¡Prepárate! Se aproxima el ranking de fin de año en las 20 más escuchadas y sonadas de Ritmo Caliente Radio. Siga apoyando a tu artista favorito a través del WhatsApp del programa 793-831-27. Se aproxima el ranking de fin de año 2021. Ritmo Caliente Radio. Ritmo Caliente Radio. Gracias por ver el video.